Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Horacio Gubana, DR770, gol de vestuario. Consideraciones de la victoria de hoy y teniendo en cuenta de cómo finaliza esta temporada Barraca Central, cómo te preparabas para el siguiente y para qué está el equipo teniendo en cuenta lo que se juega y además la posibilidad de ingreso a las copas para la temporada que viene. Gracias. A ver, creo que fue un partido donde tratamos de cerrarle los espacios a Tigre, sabiendo el presente, las necesidades que tiene. Por momentos lo hicimos bien, por momentos no, sobre todo el primer tiempo nos manejaron mucho la pelota, Cardoso jugó muy libre. Defendíamos muy atrás, entonces no podíamos contragolpear con mucha gente. Creo que el segundo tiempo, salvo ese cabezazo en el palo, lo controlamos mejor. No defendimos tan atrás, tuvimos algunas contras, era un empate clavado y bueno, Alan sacó un gol de otro partido, que a nosotros no sirve de mucho la suma de puntos, no terminó todavía, nos quedan dos partidos por el campeonato, el juego de Copa Argentina, así que tenemos que seguir de la misma manera, siendo el mismo equipo que venimos siendo comprometidos, solidario dentro de la cancha, no dando ninguna pelota por perdida. Y eso nos está permitiendo mirar otra tabla que cuando asumimos no era la idea y no nos debemos equivocar hasta que no estemos matemáticamente salvados, no nos podemos permitir pensar en otra cosa. Hola Sergio, acá, acá, la derecha. Sí, acá. Acá arriba. Derecha tuya, izquierda mía. Derecha, sí, sí, mala. Dilan Sosa para Sin Refer y Planeta Futbol. Te quería preguntar, ¿qué fue lo que le dijiste a los chicos en el segundo tiempo? Porque salieron con otro carácter, un cambio de carácter diferente a lo que se vivió en el primer tiempo. Que el primer tiempo íbamos muy pasivos a presionar, que teníamos que ser más agresivos en la recuperación. Bueno, cambiamos el posicionamiento, no dejamos que Cardoso maneje fácil la pelota y la lleve de un lado para otro. Entonces Tigre ya no nos podía darle la vuelta. Entonces por el lado que iniciaba los ataques tenía que terminar atacando y ahí nosotros nos acomodábamos mejor. Solamente quedamos una mal parado que fue, vuelvo a reiterar, ese cabezazo en el palo, donde tenían más gente ellos en ataque que nosotros en defensa, pero por errores de cobertura. Básicamente eso, es difícil a veces cuando vos tenés un partido muy importante por delante para los chicos, para jugarlo como es el del jueves, meterse en esto, pero nosotros lo primordial es el torneo, ¿no? Y necesitamos sumar y lo hicimos, obviamente, pero creo que cambió eso, ¿no? Que fuimos más agresivos, tapamos al jugador que distribuía y a partir de ahí controlamos mejor. No nos ganaron tanto las espaldas los volantes de Tigre, los stoppers podían salir a respaldar más a los volantes nuestros. Me parece que nos hicimos más fuertes en esa mitad de cancha. Hola, Sergio, acá en el fondo. Catarina Barbot, de Teis Sports. Te quiero preguntar porque desde tu llegada a Barracas hay un cambio en el equipo, se vio un cambio. Hubo varios jugadores también que les diste lugar. Muy pocas derrotas, creo que son solamente dos hasta ahora. Y más allá de que queden partidos que son importantes en este cierre, ¿qué análisis haces vos cuando te vas de cada partido, cuando termina cada entrenamiento, tanto del equipo como de los jugadores, de la entrega, si ves una evolución, si creés que le pudiste aportar algo diferente al grupo que lo remarcás cuando salen a la cancha? Yo creo, obviamente, que uno los va conociendo en el día a día y va viendo el progreso y el compromiso que tienen y las ganas de trascender. Yo le pido siempre a ellos, cuando salimos a la cancha nos tenemos que poner el casco, el chaleco, y agarrar el fusil y salir a pelear cada partido. Porque no nos podemos aflojar, porque somos conscientes que no nos sobra nada, que la única manera de sobrellevar los 90 minutos es ser un equipo solidario, comprometido dentro de la cancha. Obviamente, cuando podemos jugar, animarnos a jugar y aprovechar los espacios. Se adaptan a distintos sistemas de juego. Nos da la posibilidad a veces de local jugar de una manera o cambiar, pero no te eso. Son un grupo de chicos que quieren crecer, que están abiertos a escuchar, y que les pido siempre que cuiden este momento, que no fue fácil. Y la manera de cuidarlos es redoblar los esfuerzos de cada uno que se va a trasladar después a la grupa. Hola, Sergio, buenas noches. Maximiliano de Darío para Cancha Abierta. Mi pregunta es, con respecto al partido este jueves ante Boca por Copa Argentina, ¿qué esperás del equipo de Almirón, teniendo en cuenta que el mismo equipo los goleó por el torneo local 3 a 0? Sí, distinto, porque no estaba Almirón y no estaba yo. Después nos deja de ser Boca, es la realidad. Nosotros ahora seguimos concentrados. Mañana vamos a entrenamiento de recuperación y el miércoles temprano viajamos a Santiago y veremos el miércoles a la tarde cómo se han recuperado los chicos. Pero bueno, sabemos del rival que enfrentamos, a la cancha que vamos a jugar, una cancha hermosa. Así que esperemos estar a la altura y seguir por este camino que lo venimos haciendo de la misma, de buena manera. Sergio, no pudiste contar con Sepúlveda, tu delantero 9 titular. Pusiste a Domínguez, se rindió Cantero. ¿Cómo se maneja la delantera teniendo en cuenta la rotación y estar jugando cada 3 días? Sabiendo que ahora viene Boca y el otro martes de Nacional. Veremos, a ver si llega Bruno o no para el partido del jueves. Y si no, sabemos, para ahí el tanque luchó mucho y sobre todo al primer tiempo estábamos lejos de él por el posicionamiento de Tigre, hacía que los volantes estén más cerca de nuestra línea de 5 que acompañarlo al tanque. Y a veces es complicado. Entonces tampoco le generamos mucho como para evaluarlo. Si desde el sacrificio y la entrega está a la misma altura que los demás. Se le abrió el arco a Alan, que es bueno. Así que bueno, nos da variantes de cara a futuro para afrontar lo que viene. Gracias Sergio, gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.